Y os traigo la segunda parte del terror psicológico, No Juegues.exe. La música calmada se había convertido en una versión distorsionada y revolvinada con gritos de angustia y dolor. Intenté avanzar, pero una de las criaturas apareció del fondo del nivel y atacó a mi personaje con un palo lleno de pinchos enorme y negro. Esto parecía ser el final del nivel. Se hizo zoom en el cuerpo sin cabeza, sin vida, de mi personaje. Aquel demonio pegó sus manos a la pantalla y fue acercando su cara a ella mientras me miraba fijamente. Cerré la pantalla de mi portátil de golpe y cayó al suelo. Temblando, lo abrí de nuevo. El demonio había desaparecido y el emulador se había cerrado. Respiré con alivio. Aún no he vuelto a intentar jugar. Encontrada, pero me pareció buena. Si no quieren perderse más videos míos de Jesús Ramírez Lego Terror Psicológico, solo suscríbanse y espero darles unos buen likes. Y que me dejen sus comentarios en la descripción del video. Adiós y que tengan una buena suerte.